Porque en este momento está el secretario de Gobierno de la Comuna de General Pueyrredón, Santiago Bonifati, en línea. Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó desde el punto de vista de lo jurídico para que la administración haya decidido per se y sin el acompañamiento del Consejo Deliberante? Consejo Deliberante que ha criticado en todos los términos posibles llevar adelante el acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín para poner en marcha este tema de fotomuntas. Durante el mes de diciembre, cuando se discutió el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, se modificó una ley de la provincia, una ley orgánica de las municipalidades, y se exigió a los municipios de tener que convalidar determinados convenios. Son los convenios que hacemos las municipalidades con organismos públicos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación Argentina. Con lo cual, a partir de esa modificación, si el municipio es un convenio con ARBA, no tiene que mandar el Consejo, si es un convenio con el INVIDEP, con la Universidad Nacional, con un ministerio, no hace falta la convalidación del Consejo Deliberante. A partir de esa modificación, y de haber transcurrido siete meses sin tener novedades al respecto, el intendente decidió poner en marcha este convenio que tenemos firmado desde noviembre del año pasado. Realmente la legislatura de la provincia de Buenos Aires sigue siendo siempre una caja de sorpresas. No creo que exista un ciudadano bonaerense de a pie que sepa que esta modificación se hizo. ¿Tenés noción de cómo fue esa historia para llegar a esa modificación? ¿Quién la plantea? ¿Y si la votaron de consumo los legisladores de todos los partidos? No, no conozco la crónica del acontecimiento, pero muchas veces pasa que hay modificaciones legislativas de las cuales hasta nosotros mismos, en los municipios, tomamos conocimiento mucho tiempo después. En este caso esto, fuimos anoticiados hace algunos meses, el intendente decidió esperar a ver si podíamos tener el convenio convalidado del Consejo, a partir de cuando no hubo novedades, se ha decidido avanzar, pero nos ha pasado más de nada, es como decís. Sí, claro. Bueno, ¿en qué tiempos esto va a comenzar a funcionar? A ver, lo voy a poner de esta manera y voy a dar un ejemplo con nombre y apellido. Siendo intendente, Daniel Katz estaba a cargo del área de transporte y tránsito Guillermo Alonso. Un día me habla conmigo y me dice, te quiero hacer una consulta. Le digo, sí, decime cuál. Hay una partida de dinero para hacer una campaña de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Le digo, ¿y para qué vas a gastar esa plata en eso? Gastar en algo útil. Si todos sabemos lo que hay que hacer, a ver, todos sabemos que si venís circulando y está en verde, cuando cambia amarillo va a venir rojo, levanta el pie y frena. ¿No? Digo, lo tomo como un ejemplo. Algunos dicen, bueno, hay que generar educación con ciencia. Yo creo que sí que hay que generar educación. Pero lo que no se puede negar es que todos sabemos lo que hay que hacer. El asunto es porque hacemos todo mal. Y obsérvense que no me estoy excluyendo. Hacemos todo mal, ¿no? ¿Cuándo se supone que esto va a comenzar a ocurrir? Porque las primeras semanas, meses, por lo menos, va a ser una catarata de multa. Nosotros ahora vamos a tomar un periodo de entre 60 y 90 días para hacer la puesta a punto del sistema. Se están instalando los dispositivos en diferentes lugares y también para ajustar todo el circuito del proceso técnico y administrativo. Así que más o menos entre 60 y 90 días vamos a anunciar la fecha en la que comienzan a funcionar estos dispositivos. Se los va a señalizar correctamente, se va a dar la información también, por supuesto, en la página web del municipio. La intención, José Luis, no es que los constructores memoricen los 240 dispositivos y entonces intenten en esas esquinas hacer las cosas como corresponden, sino justamente la dificultad de memorizarse todos y se respete la norma de tránsito en todo el Partido General por Redondo. Lo que van a hacer estos dispositivos no es ni más ni menos que marcar las infracciones que ya se cometen. No es que van a producir un fenómeno de infracciones. Lo que pasa es que hoy no se detectan. Y fundamentalmente tenemos el gran objetivo que es bajar la velocidad de la ciudad para evitar muchos de estos siniestros que todos los días vemos. Bueno, ahí te anticipaste a mi pregunta. Se ha bajado la velocidad en un área circunscripta. ¿La idea es extenderlo a todo Mar del Plata? No a toda, pero sí las zonas calmas, que son estas zonas de 30 km por hora, empiezan a ser, no solo una tendencia en el mundo y por supuesto también en la Argentina, sino una de las formas de intentar resolver el problema de los accidentes o de los siniestros, que es la velocidad, que es el fenómeno que más complica y que más daña y que más problemas nos produce. Zonas calmas va a haber en varios lugares. Ya hay un tramo en Plaza España, lo más probable que en algún otro tramo de la costa que tiene muchos registros de siniestro históricamente también lo hagamos. En el microcentro hay una propuesta de detener zonas calmas. Me parece que es una de las herramientas para poder generar lo que nosotros creemos que es la disminución de siniestros, la prevención, la segregación de tránsito. Muchas veces cuando decimos qué bien que funciona la intervención de Colón y 14 de julio o de Libertad y la Costa, esas son intervenciones que segregan, que se arrancan carriles, que permiten dividir una cosa con la otra, como las ciclovías. Son todas medidas para intentar evitar los siniestros. Sí, yo me voy a repetir en algo que planteo hace años, nadie me da pelota, pero bueno, alguna vez ocurrirá. Yo creo que el área Independencia, Buenos Aires, Colón y Luro, hay que cerrarla completamente al tránsito vehicular, salvo una calle que se designe como calle de paso para el transporte público y la carga y descarga. Cambiaría mucho más de plata con eso, estoy convencido. Pero bueno. Mirá, yo creo que hay medidas intermedias, a mí me parece una buena idea, pero siempre creo que en la progresión de algunas cosas. Hay veces que algunas medidas intermedias se pueden ir tomando. Y si se pudiera hacer alguna obra de nivelaciones, me parece que se le puede empezar a generar una disminución de la cantidad de vehículos. Ya pensás, José Luis, que a partir de la pandemia y de algunas decisiones que tomamos, no hay más colectivos en el microcentro. Los colectivos no pasan más por Belgrano. Eso ha cambiado mucho, la clínica de Belgrano. No hay más colectivos por Córdoba, hay muy pocos, cruza alguno, y el centro empieza a cambiar. Pero por supuesto hay que entender también que el estacionamiento medido tiene que funcionar de manera correcta, tenemos que tener una mejor prestación de las acciones de carga y descarga. Bueno, ciertos elementos que hacen al ordenamiento del tránsito, me parece que es una de las cuestiones que los más tratados siguen reclamando. Sí, por supuesto que sí. Bueno, será de ver cómo progresa todo esto. Santiago, que tengas un buen día. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, Santiago Bonifati, secretario de Gobierno, esto se viene.